Es un estudio que se está realizando ya por varios países, en varias regiones, estudios que tienen su protocolo y que en su momento van a emitir los resultados pertinentes. No se trata de una decisión o un estudio que nosotros como Estado empecemos a realizar en este momento. Por el momento no existen datos los cuales con total solvencia científica pueda decir que se puede realizar este proceso de intercambiabilidad de vacunas. Pero esto es por el momento. Nosotros por este momento, este día, es muy difícil de manera totalmente fehaciente establecer la intercambiabilidad de vacunas. Si mañana termina el estudio, si pasado termina el estudio y tenemos un informe final, en base a ese informe final se harán las evaluaciones correspondientes. El resto de manifestaciones son especulaciones de algunas personas.